Y Cuéntame ¿Cómo va cayendo el sol? Mientras hablas pensaré Qué guapa estás, qué suerte ser La mitad del cuento de un atardecer Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate Que cuando estemos piel con piel Mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu edad Junto a ti Unido sin saber por qué Seguramente se me note El resplandor de una ilusión Porque a tu lado Puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esta noche es como un atardecer Si lo que sea la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luna que la borre Que en mi eterna oscuridad El cielo tiene nombre Tu nombre Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Un solo instante Hace frío Es tarde y tienes que volver Que hay alguien que te espera Seguro Una vez más Y el tiempo se nos fue Volverás Dime si mañana volverás Todo lo has hecho cada tarde Ven a contarme cómo muere el día Se marchó Ella se alejó de él Pero como en las cartas Dos puntos postadas Se me olvidaba No me presenté Solo fui Testigo por casualidad Hasta que de pronto Él me preguntó ¿Era bella? No es verdad Más que la luna Dije yo Y él sonrió Nunca más se hará reproches Por intentar amanecer No volverá a perderse en la noche Porque es tu algo Y brilla con más muertas Que un millón de soles Pero en su eterna oscuridad A veces te leo Y a voces Y no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Nunca más se harán reproches Por intentar amanecer Y para mí siempre es de noche Como una noche de atardecer Si logras Si logras Que a la vida me asome Nunca más se harán reproches Y para mí siempre es de noche De noche Una noche de atardecer Que no daría yo por contemplarte Y tenerte a mi lado otra vez Y siempre es de noche Como dice Diciembre es de noche Como dice Nunca podré encontrar Una mujer Siempre es de noche Una mujer que me sepa amar Que me quiera con locura Siempre es de noche Con pasión Y entregarle mi corazón Siempre es de noche Como lo has hecho Cada tarde Siempre es de noche Pero daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Hey, 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 hey No